Bien, entonces tenemos aquí la integral definida de 0 a 5 de 1 sobre x por raíz de x diferencial de x. Entonces si observamos en este caso no contiene a infinito ni en la parte del límite inferior ni en la parte del límite superior, entonces es una integral definida que la vamos a ir resolviendo y nos vamos a dar cuenta de algo cuando estemos evaluando. Por ejemplo, esto quedaría como 0 a 5 de 1 sobre x por raíz de x, esto es lo mismo que si tuviéramos el producto de x por x a la 1 medio, así como está. Entonces sabemos nosotros también de que esto lo que está aquí abajo en el denominador lo podemos expresar como 1 entero más 1 medio serían 3 medios, puesto que como es un producto de misma base, los exponentes se suman, entonces 1 entero más 1 medio es lo mismo que tener x a la 3 medios diferencial de x. Para poder integrar esto, pues lógicamente recordemos que este a la 3 medios que tenemos abajo tenemos que subirlo como a la menos 3 medios diferencial de x, de esta manera. Ahora si aplicamos la integral de u a la n, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma, ponemos aquí x menos 3 medios más 1 entero y acá abajo lo mismo, menos 3 medios más 1 entero y esto evaluado de 0 a 5. Esto nos quedaría de la siguiente forma, aquí tendríamos a x, este 1 entero que tenemos acá es lo mismo que tener 2 medios, entonces menos 3 medios más 2 medios, esto nos daría menos 1 medio, lo mismo obtendríamos aquí abajo. Evaluado nuevamente de 0 a 5, por lo tanto esto lo podemos reescribir de la siguiente manera, para que se vea mejor. Este que está x a la menos 1 medio, podemos bajarlo como raíz de x y este menos 1 medio quedaría aquí esto como menos, pero arriba quedaría el 2, vamos a poner acá 2, de esta forma, de 0 a 5. Entonces evaluamos y esto nos quedaría aquí de la siguiente forma, menos 2 sobre raíz de 5, menos por el menos de fórmula, con eso sería más 2 sobre raíz de 0, de esta manera. Vemos que esto nos va a dar un valor, pero ¿qué pasa cuando estamos evaluando aquí a 0? 2 sobre raíz de 0, hace que esto prácticamente vaya a infinito, este 0 que tenemos acá. Por lo tanto esta integral definida que acabamos de hacer, que también es una integral impropia, podemos decir que esto diverge. De esta forma. Y ahora tenemos prácticamente la integral resuelta.